Por ejemplo acá, yo hago una ola, una ola que está subiendo para romper, está armando como para romper, le hago esto, ahí está bien, acá está bien, viene hasta acá, acá puede estar acá, pero yo hago un pedacito chicas finito y la dejo ahí, porque no es así, hay que seguir oscureciendo un poquito más hacia abajo, dando más armonía, porque si no queda como algo insertado, claro, ¿no? Esta chica me va a sacar en... En canal de aire. Sí, yo sigo, yo sigo, y esto me encantó que hiciste vos, entonces tapo ahí, hay agujeritos. Sí, hay un montón de agujeritos. Ni importa, esto después lo tapamos. Entonces, ahora yo quiero hacer, voy a manchar con el color que tengo para que la primer capa sea, va a venir un celestón, y acá tengo la ola que va levantando, ¿sí? Y acá va a caer, y acá va a caer. Miren que el movimiento es semicircular.